Después de tres canciones se guía Analizando la movida No sale si está de día Quiere hangar en su estilo de día No le gustan principiantes Que sean calles pero elegantes Perriamos hasta que tú y yo no aguante Yo pedí un trago Y ella la odia Abusa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estrellas Cualquier problema es culpa de ella Yo pedí un trago y ella Baila pa' que suena el que rebote Pide will que hasta que se agote Y si lo prende exige que rote Bailando así vas a hacer que no bote Nena Seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Y si te quieres ir pues nos vamos cuando quieras Girl Nena Seguro que al llegar fuiste la primera Seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Yo pedí un trago y ella la botella Abusa Abusa siempre que estoy con ella Abusa siempre que estoy con ella Oh Oh Que problema es culpa de ella Oh Yo pedí un trago y ella Me robó A su casa me invitó De repente me jaló Y pa'l cuarto me llevó Ey De lo que hicimos no me acuerdo Y pa' serme loco sé que soy experto Me tienes soñando despierto Volando sin aeropuerto Y por cosas de la vida terminé echando bebidas en tu cuerpo Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Y si te quieres ir, pues nos vamos cuando quieras, girl Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estrella ¿Qué problema es culpa de ella? Yo pedí un trago y ella... ¿Estamos rompiendo o no estamos rompiendo, muchachos? Y seguimos rompiendo, global Blah, 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 meriando Chipávanme, let go, let go ¡Hum!